El objetivo puesto en foco. La luz es el aire que respira el diafragma. Julio Leiva las captura. Fotos. Donde la palabra revela una imagen. Fotos. 1929. Ciudad de México. Año en que nace el PRI mexicano. La secretaria bilingüe Elsa Bolaños está embarazada y toma por error un medicamento para la gripe que pone en riesgo a su hijo. Su hermano médico le recomienda abortar, pero ella se niega. 21 de febrero nace sin querer queriendo Roberto Gómez Bolaños. Foto. A los 6 años su padre, el pintor Francisco Gómez Linares, muere y deja 3 hijos. Su mamá hace de todo para maquillar la pobreza. En la escuela, por ser chaparrito, sus compañeros se burlan y Roberto, que era bueno para los puños, pensaba Ahora sí, te escalabro los cachetes de marrana flaca. En segundo grado, imagina que un león entra al aula y que él lo enfrenta como si fuera Tarzán, salvándole la vida al profesor. Pensó, ¿de qué me sirve pensarlo si nunca voy a hacer esto? Y ya bastante tiempo después, se dijo, no lo voy a hacer, pero podría escribirlo. Foto. En la adolescencia, su pasión por el boxeo lo llevó a pelear y ser campeón Mosca Junior. Pero su afán por los golpes desaparece cuando quiere ser ingeniero. Estudia en la universidad. Un profesor de topografía lo reprueba. Roberto lo encuentra en una fiesta de la escuela, lo agarra en la solapa del saco y le reclama su calificación. A usted no le conviene estudiar esta carrera. Le contesta el profesor. Tiene razón. Al poco tiempo, Gómez Bolaños consigue trabajo en una agencia de publicidad donde comienza a enfrentar al león escribiéndolo. Foto. Se casa con Graciela Fernández Piar, con quien tiene seis hijos. Su carrera como creativo de publicidad lo lleva a escribir en radio y televisión. Trabaja en el programa de Virute Capulina. También comienza a actuar. Entre 1960 y 1965, Roberto escribe para el programa Cómicos y Canciones. Al director de cine Agustín Delgado le gusta tanto lo que escribe que le parece un pequeño Shakespeare. A pesar que Bolaños nunca vio una obra del inglés, lo bautiza Shakespeareito. Él lo mexicaniza y ya todo el mundo lo llama Shakespeareito. Foto. 1968. La televisión independiente de México le ofrece media hora semanal. Ya como actor y escritor, comienza con los supergenios de la mesa cuadrada. Es un éxito acompañado de Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonita de las Nieves. 1970. Tiene su propio programa. Chespirito se mete a México en el bolsillo. Foto. En ese programa nace un personaje. Como el Quijote paroidó para acabar las novelas de caballería, Chespirito quería acabar con los superhéroes. Crea uno verde que tiene que cambiar el color de traje, porque si no, no puede hacer el efecto chiquitolina en el croma. Originalmente se llamaría el chapulín justiciero. Un héroe tonto, débil y miedoso. Altenitas de vinil, corazón amarillo con la CH como escudo. Y el chipote chillón es el chapulín colorado. Y que no panda el cúnico. Foto. Dos amigos ven al mundo de una manera distinta. Pero la gente piensa otra cosa. ¿Sabés que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? Lucas le comenta a Chaparrón buena parte a Lucas Tañeda. Lo que sí sufre el chaparrón es la chilipiorca. Un espasmo que Lucas, con un golpe, devuelve a la realidad. Chaparrón es un agradecido. No hay de qué, son nomás de papa. Foto. Lo tienen que dejar de hacer, porque Rubén Aguirre es contratado por la competencia. 20 de junio, 1971. Para llenar el hueco, Chespirito desempolva un viejo personaje que tiene guardado. Un niño huérfano. Un principito, cuyo mundo es un barril. La vecindad es habitada por Kiko, la chilindrina, Rondamón, Doña Florinda, el señor Barriga, la bruja del 71, Ñoño, entre otros. La canción es una versión de una composición de Beethoven. Es el chavo del ocho. Dice que no le tienen paciencia, pero es un éxito arrasador en toda América. Foto. El amor con Florinda Mesa, hace que le traigan a Flor todos los días a la grabación. Otra escena va bien. Con las tijeras en la mano, el chavo toma una de las colitas de la chilindrina y sin más, corta un pedazo de pelo. El guión dice que el niño cortaría solo un par de centímetros, pero el mechón arrancado es cinco veces más grande. La chilindrina se da cuenta y comienza a llorar de verdad, desconsoladamente. Roberto, pide disculpas. Perdón, se me chispoteó. Foto. Aquí les escribió el madrazo, alias el Chompiras, un ladrón que tenía el traje a rayas en la calle. Sus compañeros son el botija de la chimoltrufia, un delincuente que lo único que puede robar es la sonrisa de la gente. Tómelo por el lado amable. Foto. 1995. Chespirito fue levantado 10 días de cumplir 25 años ininterrumpidos al aire. Fueron 1.278 capítulos. Lo vieron 300 millones de personas. Según la revista Forbes, produjo 1.700 millones de dólares solo entre el 92 y el 2012. Fue traducido a 50 idiomas. Sus personajes fueron llevados a videojuegos y dibujos animados. Llenaron estadios. Actuaron en 50 países. El pequeño Shakespeare se volvió casi tan famoso como el original. Foto. Roberto Gómez Golaños filma películas como El Chanfle, El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero, deja de fumar luego de 40 años. En 1992, estrena la obra 11 y 12. Permanece en cartel por 7 años con 2.800 funciones. Por la cantidad de público que la fue a ver, se convierte en la obra más exitosa de la historia teatral de su país. Foto. 2004. Se casa con la actriz Florinda Mesa, luego 27 años de vivir juntos. Aunque dijo la frase, ¿Qué tan fea será la política? Que si tomamos una palabra tan bella como la palabra madre, y le añadimos política, queda suegra. Hizo campaña por el presidente Fox del Pan en el 2000, y por el presidente Calderón en el 2006. En 2007, hace un spot contra el aborto. Si mi madre hubiese abortado, yo no estaría aquí. Criticaba las corridas de toros. Fue boxeador, pero también hizo campaña contra el boxeo. Aunque por esa idea, se tendría que agarrar a puños con el mundo entero. Foto. Espirito, enferma de diabetes y efisema pulmonar, crea una cuenta en Twitter, que tiene casi 7 millones de seguidores. En 2012, le realizan uno de sus últimos homenajes. 28 de noviembre. 2014. En su casa de Cancún, muere Roberto Gómez Bolaños. La despedida multitudinaria, es en el Estadio Azteca. Miles de niños, disfrazados de Chapulín y el Chavo, lo despiden. Muchos dirán, como Calamaro, cuando era niño, conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro. Me aplastó. Ver al gigante. Foto. Roberto Gómez Bolaños. La foto de un hombre grande, que siempre nos hará acordar, que alguna vez, fuimos chicos.